Ojalá no pueda, si nos vamos a marchar, a marchar, que es la madre que le venís a tomar, que es la madre que le venís a tomar, que es la madre que le venís a tomar. ¿Tiene otro? La madre que le venís a tomar, que es la madre que le venís a tomar. No sé, puede que sí, puede que no. A 500, a 500. Ah, ya la que bajó. Sabroso eres, bueno. Ah, mira, ahí hay plantas. Las cuchillas. Esta piña, ¿cuánto vale la piña? 3,000. ¿Me ayuda a escoger una madura para cortar mañana? 9 y medio. Señora. Sí, pero una para cortar mañana. Madura para mañana. ¿Quién es? No. No. Para mañana, mira, esta está más madura. No. Pero mira, ahí está. Este es esta. Esta para mañana. Ay, pero esta es demasiado madura ya. No. Pero mira, ahí está. Este es esta. Entonces ahí está. ¿Y la papaya? No. ¿Y la papaya? ¿Tiene manga? ¿Esas suyas? No. ¿No? ¿Dónde? ¿Paso al otro lado? ¿Vine? No, no, no. Manga, manga. ¿Qué marica le van a dar? No. ¿No? ¿Dónde? 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 No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, sí. Unas, dos o tres. Tres por día. Pero están maduras, ¿no? Claro. Ya, también. Entonces, ¿cuánto le debo? Cinco, ocho, diez. Diez. Listo. ¿Me puede también? ¿500? ¿La mitad, poquito? Sí, señor. ¿El número dijo? No. ¿No? No. No. ¿Puedes sonreír? ¿No? ¿No quieres? Está bien. ¿No quieres? 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 ¿No quieres?